Buenas noches, buenas noches, pasen por favor. Muy bien, muy bien, muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos jóvenes, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro módulo asistente en diseño gráfico. Hoy día jueves 5 de noviembre del 2020, dándole gracias al Señor, siempre en primer lugar por permitirnos encontrarnos esta noche, esperando que se encuentren bien ustedes y sus familias. Vamos a ya iniciar nuestra sesión, habiendo 14 estudiantes en sala, ya los demás deberán estar incorporándose paulatinamente, de acuerdo a lo que han estado saludando por WhatsApp. Listo, ¿algún comentario con respecto a las notas? ¿Todos conformes? ¿Alguna duda, por favor, antes de empezar? Las notas que he enviado solamente son del día de ayer, ¿ah? Sí, Mariano, ¿todo conforme? Sí, conforme, profesor. Perfecto. Ya saben que si no pueden conversar a través de audio, pueden hacerlo a través del chat, sin ningún inconveniente, ¿ah? Empezamos. Observen la pantalla, por favor. Ya deben tener su Corel abierto. Y también, a la vista, su Classroom. Acá está Classroom. Y para el día de hoy tenemos esta actividad que se llama... Vectorizando Formas y Objetos. Esta de acá. La número 3. ¿Correcto? Observen, por favor, esta actividad que acabo de indicarles. Vectorizando Formas y Objetos. Vamos a ingresar. Y vamos a hacer una práctica. Ya hicimos bastantes técnicas, ahora vamos a hacer una práctica. La práctica es realizar este pequeño tríptico que vemos acá. Para lo cual, lo voy a guardar en mi escritorio. Uno se llama, uno. Y lo voy a enviar a través del grupo para que lo puedan tener de manera instantánea. Ya. Ya lo tienen en el WhatsApp del grupo y lo tienen también en su Classroom. Y entonces, abrimos Corel y lo vamos a importar. 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 Lo buscamos en nuestro escritorio. Número 1 se llama. Ya está. Y lo importamos al escritorio. Vamos a... Nuestra hoja la vamos a poner en posición horizontal. Nuestra hoja la ponemos en posición horizontal. Opciones vertical. Horizontal. Le elegimos horizontal. Y cuadramos nuestra área de trabajo, ¿no? Aquí está. Aquí lo tenemos. Ya. Acá está nuestro tríptico. Hasta aquí. ¿Algún inconveniente, por favor? Todos cuadren su área de trabajo de esta forma. Para iniciar la práctica vamos a desarrollar esta pequeña publicidad que es sumamente sencilla. ¿Algún inconveniente está aquí, muchachos? ¿Me indican? A ver, no escucho, no escucho. Todo bien, profesor. Gracias, Flor. Todo bien, profesor. Muchas gracias, Jackson. Siempre tienen que contestarme para poder entender cómo vamos avanzando, ¿ya? Listo. Ahora, esto siendo un tríptico, nosotros vamos a utilizar nuestras líneas guía para dividir la página. En primer lugar, vamos a seleccionar un tamaño de página, ¿ya? Le damos clic a la página en blanco y aquí aparece personalizar. Y voy a seleccionar la opción A4. A4. Nuevamente le doy este horizontal, perdón. Y mi tamaño de página va a ser A4. ¿Está? En A4 voy a empezar a dividir en tres mi página. Y para eso voy a trazar líneas guía. Mira, si yo veo la regla, empieza desde el número 0 y termina en el número 300. No, pareciera antes del 300. ¿Por qué? Porque si ustedes observan bien cuál es el tamaño de esta página. Observen bien cuál es el tamaño de la página. Acá lo vamos a tener. Miren. Siempre dándole clic a la parte blanca y acá observen el tamaño de la página. El tamaño de la página es 297 milímetros de ancho y 210 milímetros de alto. Ese es el tamaño exacto de la página es 297 milímetros de ancho y 21 centímetros de alto. Entonces, esto debo considerarlo para poder hacer nuestra división. 297 milímetros de ancho, lo que estoy viendo acá, lo que estoy viendo aquí, señores, en toda esta parte. En toda esta parte estoy viendo el ancho de la página. Y en toda esta parte estoy viendo el alto de la página. No olvidarse. Alto de color azul y ancho de color rojo. Hasta acá debe estar entendiéndose porque estamos ubicándonos. De ancho, ¿cuánto tiene? Me dicen. Aquí está su ancho. Este es su ancho. Este es su ancho del mismo color para que te des cuenta. Ahí está. 297 milímetros. Y de alto, ¿cuánto tiene? 210 milímetros. Ahí están sus medidas. Entonces, yo quiero dividir mi página en tres partes iguales. Y para dividirlo voy a dividir en cuanto a su ancho. En cuanto al ancho. En cuanto al ancho voy a dividir. ¿Ya? Para eso necesito yo tener puntos de referencia. ¿Cuáles son mis puntos de referencia? La regla, pues. Me acerco con zoom, miren. Si me acerco con zoom, ojo, agarro la herramienta zoom y en la esquina le doy clic y me acerco. Ahí está. Me acerco un poco más. Y si ustedes son observadores van a darse cuenta que ahí está el número cero. Y si trazo una línea imaginaria, el cero va, la página va a empezar en el número cero. ¿Y dónde creen que va a terminar? A ver, ¿dónde terminará si sigo extendiéndome a la derecha? Me voy al extremo de la página, a esta esquina. ¿En dónde va a terminar? Aquí me dice en dónde va a terminar esta página. ¿En qué parte de la regla va a terminar? ¿Se entiende o no, chicos? Empezamos el cero. ¿Dónde va a terminar el ancho de la página? 297. Exactamente, en 297. Entonces, de esa forma ustedes interpretan su reglita, ¿ya? Y ahí está la página bien clara. Cero, acá, si es que yo lo veo de esta forma, pareciera que termina en 300, ¿sí o no? Pero no, termina en 297. Simplemente, falta acercarlo. Ahora, yo voy a trazar una línea guía vertical, de la siguiente manera. Me coloco en el lado izquierdo, y esta es mi regla vertical, porque lo que estaba viendo era mi regla horizontal. Ahora voy a ver mi regla vertical. Me voy a colocar dentro de la regla vertical y voy a hacer un arrastre. Le doy clic y hago un arrastre. Y mira qué sucede. Se extiende una línea punteada, que la voy a colocar en este extremo, más o menos. Esta línea punteada, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama esa línea punteada? ¿Qué nombre tiene la línea punteada, muchachos? ¿Línea guía? Exactamente, es una línea guía. Es una línea guía. Muy bien, Pierina. Es una línea guía que aparentemente le he puesto en el número cero. Así, mira. Al ojo nomás yo creo que le he puesto en el cero. Mi pulso. A ver qué tal está. ¿Tú qué dices? ¿La puse exactamente en el número cero, sí o no? Ya me acerqué con Zoom. Ahora lo estoy viendo mejor. No. No, sí o no. El pulso falla. Tú al tanteo puedes... Puede parecer que lo has puesto en cero, pero no. No, profesor. Entonces, ¿cómo voy a hacer que seas de verdad exacta? Le doy doble clic a la línea guía. Mira, ya la dibujé, le doy doble clic. Y aquí va a aparecer en esta parte, en la parte derecha, va a aparecer este recuadro en donde voy a configurar la medida de mi línea guía. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Vamos a configurar. Dale doble clic a la línea guía y te va a aparecer este recuadro. ¿Ya? Aquí. Vamos a configurar las medidas exactas. ¿Ya? Entonces, acá dice, miren, ya añadí una línea guía, pero no está en cero. Está en 0,638 milímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Observen. Lo que yo debo hacer es, en esta parte está la ubicación. ¿En qué punto lo debo colocar? En 0. En 0. Lo pongo en 0. ¿Ya? Lo pongo en 0. Lo pongo en 0. Selecciono primero esta línea guía de abajo que está mal. Y luego selecciono esta posición y la pongo en 0. Repito. Primero acá la línea guía que puse a mano. Y luego acá, el número 0 en la posición donde yo quiero colocar la línea guía de verdad. Y lo único que hago, ¿qué cosa es? Modificar. Le doy modificar. ¿Y qué va a pasar? Esta línea guía va a modificar su posición. Ahora sí ya está en el 0. A ver si es cierto. Mira, automáticamente ya hay una línea guía puesta en exactamente la posición 0, que es en el inicio de la página. Esto es lo que debes lograr. Logra que tu línea guía esté en el 0. Para que desde ahí puedas decir, desde aquí estoy empezando mi diseño. ¿Está bien? Así debes colocarlo, por favor. Me indica si te sale o tienes algún inconveniente. Está bien, profesor. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque estamos trabajando con medidas exactas y al hacer tríptico es lo más recomendable. Ahora, yo te pregunto. Si quiero trazar una línea guía en este extremo, mira, mira, en este extremo derecho. ¿Esta línea guía en qué medida debería estar? En el 297. Exacto, en el 297. Entonces, voy a hacer el mismo procedimiento. Primero, mando mi línea guía de aquí. Mi línea guía vertical, me posiciono aquí y me coloco aproximadamente en el 297. Según yo, ya lo hice, ¿no? Pero mira, ¿de dónde lo he puesto? Entonces, ¿qué hago? Ya apareció mi segunda línea guía. Y me apareció que a mano lo puse acá. Entonces, hago lo mismo. Selecciono y acá le pongo 297. ¿Y qué le doy? Modificar. Ahora sí, 297. Y mira, automáticamente ya se colocó en 297. Tengo dos líneas guía. Uno que está en cero, en el lado izquierdo. Y otra, 297, que está en el lado derecho. Y de esa manera, ya he delimitado mi página en sus dos extremos. En sus dos extremos principales. ¿Qué es lo que necesitaba hacer? Así debes ir obteniendo tus líneas guía. Por favor, inténtalo. Debes salirte. Me avisas si no te sales. Si te puedo ayudar en algo. Me indicas. ¿Ya? Pero solo una pregunta. Sí, Gainer, dime. O sea, ¿no lo vas a transmitir por YouTube? No, no, no. No he tenido tiempo de hacer la transmisión de YouTube. Estoy cuidando mi ancho de banda porque la señal está un poquito inestable. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pero sí estamos grabando la clase, ¿ah? No se preocupen. Al final voy a publicar la clase, ¿ya? Profesor, disculpe. Cuando nosotros necesitamos hacer cualquier tipo de material, siempre tenemos que utilizar estas líneas guía, ¿verdad? Para tener una referencia. Así es. Lo ideal siempre es eso, ¿no? Que ustedes tengan puntos de referencia para que les salgan medidas exactas. El trabajo con líneas guías es importante para que puedas realizar trabajos de forma exacta y cuando lo imprimas, te salga sin ningún problema. Y por eso estamos viéndolo, ya que estamos creando, pues, documentos ya en donde debemos contar con los tamaños precisos. Listo. Ahora, si ya tengo los extremos, lo que me falta es la división. Las divisiones para poder trazar líneas guía y que me divida en tres. Si yo quiero dividirlo en dos, es fácil. Entre cero y 297, trazo una línea guía. A ver, ustedes son matemáticos. ¿Cuál es el punto medio entre cero y 297? ¿Cuál es el punto medio entre cero y 297? A ver, ¿quién divide? 146. ¿Cuánto? 146. A ver, confirmen la respuesta, por favor. ¿Cuánto era? 297. Entre cero y 297, ¿cuál es el punto medio? La operación sería 297 entre 2. 148.5. 148.5. ¿No es así? Ya miren, ¿qué pasa acá? 148.5 es la medida que debe establecer. Si sigo el mismo procedimiento, aproximadamente es acá. ¿Sí o no? Y ya me salió aquí la tercera línea guía. Pero no me salió en la medida exacta. Entonces, ¿qué hago? La selecciono y acá pongo, ¿cuánto? 148.5. Y le doy a modificar. Y ya está. Tengo el extremo izquierdo de cero. Tengo la línea media a la mitad de la página. Y tengo mi extremo derecho. A ver si es cierto. Y ya está. Y ya he dividido la página en dos partes iguales. En dos partes iguales. Pero te pregunto, ¿el diseño que vamos a hacer requiere que hagas dos partes iguales? Tres. Exactamente. Si haces dos, estarías haciendo un libro, o una revista, o un díptico. Pero el diseño que vamos a hacer requiere tres partes iguales. Tríptico. Por lo tanto, esta línea guía no me va a servir. ¿Cómo la puedo eliminar? Le doy clic a la herramienta selección. Le doy clic a la línea guía que no me sirve. Y pulso suprimir. Nada más, ¿no? Suprimir. Y se me va. ¿Ya? Listo. Ok. Entonces, de esa forma yo puedo eliminar la línea guía que no me sirve. Ahora sí. La pregunta es. La pregunta es ahora. ¿Cómo hago para establecer líneas guía? Tres líneas guía. O líneas guía suficientes para que me divide esto en tres. ¿Cuántas líneas guías necesito? Necesito una, dos líneas guía. Y al establecer dos líneas guía, debe estar dividida en tres. Pero, ¿en qué medidas las voy a establecer? A ver, ideas, por favor. ¿Cómo haría? ¿Quién me dice? Noventa y nueve, profesor. ¿Qué operación debo realizar? División. División. No, división entre tres. Exactamente. ¿Qué división debe ser? 297 entre tres. Exacto. Muy bien, 297 entre tres. ¿Cuál es el resultado? 99. 99. Entonces, yo tengo que establecer una línea guía en 99. Eso es lo que voy a hacer. Le doy clic y arrastro aproximadamente, es acá, 100. Pero me salió un 99.345. Lo selecciono y en este punto le pongo un 99. Y le doy a modificar. Y ya está, 99. Listo. Acá está 99. Ahora, la segunda línea guía, ¿en dónde la voy a poner? Nada. 198. La segunda línea guía va a ser el doble del 99, ¿sí o no? Y el doble del 99 es 99 por 2, 198. Entonces, arrastro, 198, es casi como 200, me coloco acá y sale 198, me salió acá, 198 puntos, lo selecciono y escribo acá 198. Y le doy a modificar. Nada más. Y ya tengo acá, entonces, mi línea guía establecida en 198, ¿correcto? Muy bien. Esta acá anterior, por cuestiones de mi tarjeta, se me va. Acá también. Tengo esta. Voy a eliminar las que no me sirven. Este es un problema que se me presenta en mi maquinita, no te preocupes. Entonces, debo tener 0, 99, ¿y cuánto? He borrado. 198. 198. ¿Rosador, una pregunta? Dígame. ¿Puedo poner la buena música? Ahorita, ahorita no. Ahorita estamos en clase. Se pueden, se pueden, este, distraer. En la grabación puede estar. Ya, a ver. 198. Ok. Listo. Ya está, señores. Entonces, ya tengo mis tres divisiones. Debes estar, entonces, en estas posiciones. 0, 99. Repasando. Acá, miren. Acá hay 0. Acá hay 99. Acá hay 198. Y hasta acá llega 270, más o menos. 290. 297. Listo. Por favor, obten estas tres divisiones. Ahí. Hasta ahí. ¿Alguna consulta, por favor? Acá ya tenemos nuestra página dividida en tres. En forma exacta. Corazón, disculpe. El inicio... ¿Dónde lo sacó? El inicio. La primera... Ese cuadradito que usted puso. El cuadradito. ¿Qué cuadradito, Mariano? Para eliminar a la hoja. A ver, para que sea echadita la hoja. Sí. Ya, le das clic en la parte blanca. Le das clic en la parte blanca. Y acá aparecen los botones de orientación. Ahí está en vertical. Y lo que debes elegir es horizontal. Listo. Bien, ahora sí empezamos a trazar nuestro diseño. Una vez que las líneas guías están ahí, como su nombre lo indica, me van a guiar para hacer este tríptico. El tríptico empieza con una parte que es la parte frontal. Y la parte frontal es esta publicidad. Empezamos con el diseño, entonces. Sumamente sencillo. Se trata de textos. Empezamos. Le doy clic en la herramienta A. Y aquí escribo Centro de Educación Técnico Productiva. Por lo menos va a ser más pequeño. Centro de Educación Técnico Productiva. Ya, una sola línea. Le doy clic en la herramienta Selección. Y ya debo tener Centro de Educación Técnico Productiva. Ahora, fuente. ¿Qué fuente le vamos a poner? Clic en fuente. Le pongo fuente Impact. Fuente Impact. Y le doy. Una inclinación. Más o menos. ¿Cómo le doy inclinación, por favor, muchachos? Observen, por favor. Ya tengo acá este texto. Me voy a acercar. Lo selecciono. Y el perfilado que lo vimos en la primera sesión. Le doy clic aquí adentro. Un solo clic. Y me aparecen los botones de rotación y de perfilado. Me voy a colocar en los botones de perfilado. En esta parte superior. Hasta que tome esta forma mi puntero. Y arrastro un poco a la derecha. Y listo. Ya me va a salir. Y a mí se me generó un duplicado. Pongo el problema de tarjeta de video. Borro. Borro. Y acá. Este es lo que obtengo. Si le doy mucho perfilado. Ya depende de ti. Lo puedes perfilar menos. Ahí está. Lo importante es que lo inclines un poquito. Y que esté un poco perfilado. Listo. Ya está. Este primero. Ahora Computec. ¿Cómo se hace Computec? Clic a la herramienta de texto. Y escribo C en mayúscula. Computec. Pero acá hay un detalle. C y luego. Esa O. Esa O que ves ahí. No es una O. Es un diseño. Es un logotipo. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno. Voy a escribirle una O. Para que me deje el espacio. Y luego escribo Computec. Ahí está. Voy a escribir Computec. Tipo de letra. No tengo Arial Black. Voy a elegir otra. Copper Black, por ejemplo. Ahí está. Copper Black. Más parecido. A quien está. Estocando la puerta. Me están entrando sin sus correos corporativos. Eso no es correcto. Estoy haciendo desingresar solamente para que puedan atender la clase. Pero deben ingresar con correos corporativos. Por favor. ¿Qué ha pasado? Algunos han perdido su contraseña. Tienen que avisar. Listo. Computec. Ahora voy a separar un poco las letras. Las letras están muy juntas. ¿Quién me dice cómo las separaba? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo separaba las letras? ¿El espacio entre letras? Con la herramienta forma. Exacto. Le doy clic a la herramienta forma. Herramienta forma. Y acá me salen los tiradores y manejadores para separar las letras. Arraso un poco. Y ya las estoy separando. Borro mi copia fantasma. Y me quedo con eso. Ahí está. Ya. Listo. Computec. Y ahora me dedico a hacer... Voy a pintar de una vez. Voy a pintar. Selecciono mi título. Y le doy color azul. Es más intenso. Listo. Computec. Luego de esto, empiezo a hacer este diseño. ¿Ya? Me acerco al diseño. No se nota mucho. Se distorsiona. Se distorsiona. Eh... Vamos a ver... Ya. Vamos a lograr hacerlo de esta forma. Ese diseño. A ver. Ideas para hacer este diseño. ¿Cómo lo lograrían? ¿Quién me indica? Una circunferencia y le colocamos textura. Textura. ¿Qué dicen los demás? Primero la bolita, profesor. La bolita. ¿Cuál bolita? ¿De adentro o de afuera? A ver. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer primero una elipse. Vamos a ponerlo por acá. Para hacerlo mejor. A ver. Vayan haciendo, según ustedes, su propio ingenio. Vayan. Vayan haciéndolo. Que deseen hacerlo. Voy a hacer una elipse. Perfecto. Luego. La elipse tiene color azul. Ahí está. Y luego me voy a acercar un poco más. Voy a hacer una línea. Las líneas las vas a dibujar. Aquí. Debajo de zoom. Con la herramienta a mano alzada. Un solo clic. A la herramienta a mano alzada. Y luego le das un clic. Y sueltas el botón. Y mira. Cuando le das un clic. Y sueltas el botón. Ya se va a generar tu línea. Lo extiendes. Ligeramente. Hasta acá. Más o menos. Y le das un clic. Para que termine la línea. Un clic. Y listo. Así generaste tu línea. Con mano alzada. Esta línea. Debe tener un grosor. Acá está arriba. La pluma de contorno. O la anchura de contorno. Y le vas a dar una anchura de 0.7. A ver. Que tal quedaría con eso. Ajá. Ya. Calculando está bien. Luego de eso. Lo que vas a hacer. Es crearle. Su. Hélice pequeña. Que va acá. Una hélice pequeña. Acá más o menos. Ya está. Ahora. Estos dos elementos. De qué color son. Si el fondo es azul. Estos dos elementos. Tendrían que ser blancos. Si o no. ¿Qué pasa? Si yo le pongo blanco ahorita. Lo voy a perder de vista. Vamos a hacer lo siguiente. Lo ponemos una vez acá. Para que vaya cuadrándose. Y luego lo vamos a adecuar su tamaño. Para que no se pierda de vista. ¿Cómo le doy color blanco? A esta línea. Indíqueme por favor. Clic derecho. Clic derecho. Muy bien. En la paleta de colores. Le doy clic derecho. ¿Ya está? Y luego esta circunferencia. La relleno. De blanco. Y le doy clic derecho también. Y listo. Ya obtengo esta forma. ¿Ya está? Entonces ya. Obtuve la primera. Estos dos elementos. Los voy a duplicar. Control D. Y ya tengo el duplicado. Son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya he duplicado 5 veces. He duplicado 5 veces. ¿Correcto? Este de aquí. Va a ir en esta posición. Y lo único que tengo que hacer con el resto es. Mover. Y elipse nada más. Pulso Control para moverlo. Hasta acá por ejemplo. Selecciono esto. Pulso Control. Y lo muevo hasta este extremo. Para guardar la proporción hasta acá. Pulso Control. Y también lo muevo hasta acá. Y este ya está colocado. Entonces hasta acá ya tengo estas figuras sencillas. Pregunten. Hasta ahí alguna duda. Te está saliendo. Solamente son creaciones de formas sencillas. ¿Alguna consulta por favor? Preguntas, muchachos. ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Ya, hasta acá tengo estas formas. ¿Correcto? Ahora, obviamente todo esto, si quiero reducir. Vamos a reducir un poco. Están muy separados. ¿No? Vamos a acercarlo un poco más. Esto también. Bien. Ya, ligeramente nada más. Ahora sí. Si reduzco mi elipse. Me va a quedar hasta acá. Voy a agruparlo y voy a ponerle un PowerClip. ¿A qué se refiere eso? Miren. Para esto voy a extender un poco mis líneas. Voy a extender un poco mis líneas. Selecciono con Control cada línea. Clic. 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 Y las voy a extender ligeramente. Así. Ya las extendí. Ya están más grandes. De este lado también. Ya están. Están más grandes las líneas. Ahora. Voy a agrupar todo esto menos la elipse. Esta elipse no la voy a agrupar. Pero sí todo lo demás. Las formas. Que acabo de dibujar las voy a agrupar. Eso. Todo esto. Todas las formas de la línea con los círculos pequeños. Lo he seleccionado y lo voy a agrupar. ¿Con qué combinación de teclas agrupo estos objetos? Control G. Control G. ¿Y por qué los he agrupado? Ya se convierte en uno solo. Porque yo tengo que colocarlo dentro de esta elipse. Lo voy a colocar dentro de esta elipse. ¿Ya? Y tiene que colocarse como parte de la ojo. Entonces voy a reducir un poco esta elipse. La reduzco más o menos. Para que tenga este tamaño. Ajá. Y acá está. Esto debe colocarse acá. Está un poco grande. Voy a cuadrar el tamaño. Ajá. Está. Y ahora lo que voy a hacer es colocarlo como un power clip aquí adentro. Selecciono la forma que acabo de agrupar. Le doy. ¿Dónde era para irme a power clip? A ver quién me hace recordar. Mi objeto, profesor. Objeto. Selecciono la forma agrupada. Objeto. Power clip. Situada dentro de marco. Y mi marco va a ser la ojo. Y listo. Ya lo puse ahí. Y ya lo tengo. Le quito los bordecitos nada más. Y ya está. Mi logotipo. Computec. De esa forma lograrías este pequeño logotipo para que lo coloques en tu portada. ¿Alguna pregunta está ahí muchachos? ¿Han visto el procedimiento? Y de esa forma lograrías tener tu figura. ¿Ya? ¿Preguntas? Es solamente sencillo combinando las técnicas que hemos aprendido hasta ahora. Todo este texto que está acá lo selecciono y lo combino con control G. Para que sea un solo elemento con el cual yo pueda trabajar. Ya lo tengo acá. Siguiente. Voy a hacer lo de abajo que dice, otra vez texto artístico, R.D.R. Punto. Y escribo un número. 0-3-2020-dred no he escrito lo mismo he escrito algo más rápido, lo reduzco le cambio el tipo de letra y lo pongo ahí quiero que seas observador ¿qué efecto tiene ese texto? este de acá observalo ¿qué efecto tiene esto? ¿Quién me indica? Por favor, observen ese texto Contorno Tiene contorno, ¿qué más? Otra forma que utilizamos aparte del contorno Recuerdan que les indiqué la semana pasada Sombra Contorno, pero contorno más grande, ¿no? Vamos a repetir el procedimiento que ya indicamos en la clase anterior RDR, dice Entonces, ¿qué voy a hacer? Es blanco y por fuera es negro Entonces me acerco Y en primer lugar lo duplico Control-D Recuerdan A este duplicado le voy a Poner el contorno más grueso Para eso Lo que voy a hacer es seleccionar aquí Mi pluma de contorno Y elijo, a ver, un milímetro Mucho Voy a irme a pluma de contorno Al cuadro de diálogo pluma de contorno En el cuadro de diálogo voy a elegir Que sea 0.5 Y en esquinas redondeadas Y le doy a aceptar Ya Vamos a probar con esto Selecciono El primer texto original Y le doy color blanco Y obviamente todo va a ser blanco, ¿no? Y si lo pongo encima Lo voy a tener así Pero esto tiene que estar adelante Pues, ¿no? Entonces Observen bien lo que está pasando Miren lo que está pasando Atentos ahí Lo que es blanco No se nota porque es fondo blanco Y cuando lo pongo acá Desaparece una parte porque está atrás Entonces momentáneamente le voy a dar amarillo Momentáneamente Este de aquí Tengo que pasarlo hacia adelante ¿Cómo paso hacia adelante Este texto amarillo Que está momentáneamente amarillo? ¿Cómo lo paso hacia adelante? A ver, me indican Con orden y delante de Clio derecho Dentro de este objeto Me voy a orden Hacia adelante de la página Y listo, ya está adelante Una vez que ya lo tengo ahí Lo coloco aquí Dentro Queda de color blanco Ahora sí Pero ahí está el ojo Nada más Está el ojo ¿Cómo hago para centrarlo De forma perfecta? A ver, ¿quién me indica el procedimiento Para centrarlo de forma perfecta? Alinear y distribuir Exacto Tengo que seleccionar Objeto 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 Selecciono todo Y me voy a Objeto Alinear y distribuir Alinear y distribuir Entonces así Ahí está Le doy clic Y acá Elijo Estos valores Centro horizontalmente Y centro verticalmente Y ahora sí Ya puedo decir Que sí está centradito De forma perfecta Y ya obtengo Este efecto ¿Lo ves? Con estos contornos Selecciono los dos elementos Y lo combino con Control G Y ya tengo Este objeto que está acá ¿Bien? ¿Está claro muchachos? Miren Lo estoy haciendo Y ustedes Estas cosas ya las hemos visto Es poner en práctica Nada más lo que hemos Estudiado hace momento Luego escribo Lo que queda Que es Milenium E I R L Nada más Acá sí le pongo Impact Y queda por acá Ya nada más Para hacer otras cosas Ya quedó con el encabezado Ahí Preguntas hasta este punto Muchachos Preguntas hasta este punto Preguntas hasta este punto No profesor Ya Avanzamos antes Que nos gane el tiempo Entonces Ya tenemos esta primera parte Ahora La segunda parte Es Esto de aquí Quede difícil Vemos acá A ver ¿Qué es lo complicado? ¿Es o no es lo mismo Que hemos estado viendo Hasta el momento? ¿Hay algo distinto A lo que hemos estado viendo Hasta el momento? Bueno Solamente El grosor No hemos Acá por ejemplo Donde dice Operación de computadoras Es la misma técnica Que hemos aplicado En este texto ¿Sí o no? Es la misma técnica Del contorno Contorno grueso 25 meses También Vamos a hacerlo Entonces rápidamente Escribo acá Texto Técnico En Dos puntos Esta es una sola línea Esta es una sola línea Vamos a ponerle Todo Impact Técnico En Luego acá abajo Clica la letra Alar Herramienta de texto Operación De Enter Acá voy a darle Enter Para que baje Computadoras Ahora sí Le voy a dar Un Tipo de letra A ver Uno distinto Ya Elefante Ahí está Operación de computadoras Voy a acercarlo Un poco Porque está un poco Separado Con la herramienta Forma Voy a juntarlo Ahora sí Este era de qué color También Igual azulito Igual azulito En este caso Ah, era para el anterior Este caso En este caso Lo que voy a hacer Es duplicarlo nuevamente ¿Cómo lo duplico? ¿Y cómo empiezo a hacer el efecto? ¿Alguien me puede guiar Para hacer el procedimiento? ¿Alguno de ustedes Por favor? ¿Quién dijo yo? A ver Liz ¿Quién dijo yo? Para que me indique Cómo hacer Bien, profesor Ya, a ver ¿Qué hago? Primero Selecciona Y con control Control D Control D Muy bien Luego Se va la pluma de contorno A este de acá le doy pluma de contorno Ajá Me voy A la venta Al cuatro de diálogo pluma de contorno ¿Cuánto calculas? Uno Dime uno ¿Cuál? Creo que es uno Uno A ver Le doy uno Esquina redondada ¿Sí o no? Sí Redondada Y le doy a aceptar Uno ¿Qué les parece? Uno es suficiente Le damos un poquito más Vamos a probar con uno Vamos a probar con uno Ya, ya tengo acá Esta parte ¿Qué más hago? Selecciona la de arriba Selecciona el de arriba ¿Y qué hago con esto? Orden Y delante Derecho Orden Hacia delante de la página Muy bien ¿Qué más? Y luego se alinea Le voy a poner blanco Color blanco Ah, claro Color blanco Listo Selecciona los dos Selecciono los dos Y me voy a alinear y distribuir Y los centro Centro acá y centro acá Listo Ya Mira Lo que obtuvimos Ya, eso es lo que pasó Pero ¿Qué faltó ahí? A ver ¿Qué faltó? ¿Qué me dicen? ¡Ay, la chamaca! ¡Cuidado! Un poco más de grosor ¿Sí o no? Sí Sí Un poco más Un poco más de grosor Acá le vamos a dar 1.5 ¿Eh? Redondeado Aceptar Listo Ahora sí Uy, se me ha generado un duplicado Ahora sí Ya, selecciono ambos Y los centro Ahora sí se nota un poco más Ya tengo entonces Operación de computadoras Lo puedo reducir un poco Ya me queda ahí Entonces lo mismo que hemos hecho arriba Ahí está ¿Ya? El tipo de letra nada más es distinto Solamente por el tipo de letra Ah, faltó agrupar Selecciono ambos Y lo agrupo Control-G Y ahora sí Lo puedo hacer crecer un poco Ahí, agrupamos todo Eso, acá nada más Ya Listo muchachos Hasta acá el título entonces Y 25 meses es lo mismo 25 meses es lo mismo Te lo dejo para ti Y vamos a avanzar a otras cosas más ¿Alguna pregunta hasta acá por favor? Tense cuenta que estoy respetando Para profesor una pregunta Sí Dime ¿Cómo puedo Como yo tengo Corel 2019 ¿Cómo puedo hacer para presionar la tecla E? ¿Cuál tecla? ¿No te escuché? ¿Aló? Wow, se fue Alice ¿Puedo empezar? Sí, no te escuché ¿Qué tecla me dijiste? A ver No, no, no puedo escuchar Hazme tu pregunta otra vez Bueno No te pude escuchar bien Ahí cuando puedas Me indicas de nuevo, ¿verdad? Seguimos acá En esta parte Lo que me queda Solamente es Colocarle Esta forma Que es un rectángulo Y este rectángulo Que es lo que tiene Tiene las dos esquinas redondeadas Y como ya ustedes bien saben Acá están mis botones Para controlar la esquina Desactivo el candadito Y acá le pongo ¿Cuánto? A ver Le pondré 15 15 en esta esquina Y 15 en otra esquina Mucho 15 Vamos a ponerle 10 10 acá Y 10 acá Nada más Hasta mucho Pero bueno Ya hay que hacerlo mejor Ya está mejorado Porque el otro no se aprecia mucho Ese redondeo Acá sí se aprecia bien el redondeo Listo Y dentro de esto Esto es color plomito Le quito Están sus contornos ahí Y busco una imagen de internet Pues, ¿no? Computación informática Me voy a imágenes Y pongo A ver Una similar Ya esta por ejemplo La copio Y la pego acá En mi corel Para que queden Estas esquinas Redondeaditas También hago Powerclick Hago un rectángulo Observen por favor Para que no se vea Tan duro Hago un rectángulo El rectángulo Le redondeo Sus cuatro esquinas Ahí está Y luego esto Lo coloco dentro De este rectángulo Que hay redondeado ¿Cómo? Con Powerclick Le doy click Objeto Powerclick Si toro dentro Con el marco Y le doy click Al marco Ya está Ahora Quedo Muy Grande El marco Voy a editar Mi Powerclick Objeto Powerclick Editar contenido Voy a editar Powerclick Y voy a hacer Que esto sea Más grande Como les dije El objeto Contenido Tiene que ser Más pequeño Objeto Powerclick Finalizar Y ahora si Ya tengo Mi figurita Con esquinas Redondeadas Para colocarlo En esta posición Ya está Mi publicidad Ahí Y luego Escribes Ven y estudia Con los mejores Etcétera Etcétera Y esto Ya te encargas Tú Haces otro Rectángulo Acá Y dentro Del rectángulo Le escribes Pues Acá Este es Degradado Este es Un degradado Y le escribes Este texto Que está acá Ya Quiero Un poquito Apistar el Descelerador Para hacer Lo demás Pero hasta acá Creo que está Claro No sé Si hubiera Alguna consulta O ves algo Complicado Que deseas Que lo haga El ejemplo Ya está ahí Está grabado Para que tú Lo vayas Haciendo En la portada Alguna pregunta En la portada Por favor Alguna preguntita En la portada Todo bien Profesor Y ya está Entonces tu portadita Tú la culminas Ya Mira ya avanzamos Esta primera parte Lo demás es texto Y esto es un degradado Nada más La portada Está ahí Ahora vamos Por lo demás En la parte media Tenemos que colocar La imagen La imagen Voy a duplicar Esto Y voy a recortar El duplicado Nada más Lo recorto Para que Solamente quede La imagen Del local Acá por ejemplo Lo más sencillo Lo recorto Y acá Esta que hace Ok Acá está La imagen Del local Si no quiero Que esté En un cuadrado Igual lo mismo Le haces un Acabado Este más pequeño Más grande Esto le das Esquinas festoneadas Para los cuatro lados Le pones cinco Ya está Y esto lo metes Como power kick Editar Acá está Ajá Objeto Power click Finalizar Edición Le quitas los contornos Y ya te queda Tu imagen Con un festonadito En las esquinas Y le pones Nuestro local Ahí está Nuestros horarios A ver ¿Qué figura utilizarían Para hacer esto muchachos? ¿O qué herramienta Utilizarían Para hacer esta parte? Una de figuras ¿Qué dicen? ¿Qué herramienta Papel gráfico Papel gráfico Papel gráfico Vamos a ver Papel gráfico Entonces Papel gráfico Lo vamos a encontrar Aquí En Polígono Papel gráfico ¿Cuántas columnas Tiene? Una Dos Tres Columnas ¿Cuántas filas? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Filas Entonces Acá Le pongo Cuatro Columnas Y No Reveses Es Cinco Filas Y cuatro Columnas Cinco Con cuatro Cinco A ver A ver Cuatro Y cinco Listo Cuatro Y cinco Y hago mi arrastre Era el revés A ver Una Dos Cinco Y cuatro A ver A ver Corríjame pues Uno Dos Tres Tres Cinco Tres Y cinco Listo Ahí está Tres Tres Columnas Y cinco Filas Una vez Hecho Esto Lo único Que te quedaría Que cosa es Añadirle El texto Nada más Correcto Con eso Le añadirías El texto Para que puedas Escribir Acá Días Horas Inicio Días Luego lo duplicas Horas Inicio Y lo vas llenando No llenas de contenido Nada más Lo adaptas Al tamaño Y le das Tipo de letras Ahora Esta es una forma De hacerlo Esta es una forma De hacerlo Otra forma Es utilizando También Rectángulos Ya Otra forma También es Utilizando Rectángulos Y siempre Acuérdate Que puedes Alinear Correctamente Tus objetos Ya Ahí está Alineadito En la parte Inferior Para que los textos Estén alineados Siempre Acuérdate De alinear Y distribuir Siempre Y acá Llenas el contenido Esta es una forma Otra forma De hacerlo Es utilizando Rectángulos También Y dentro Del rectángulo Lo vas Realizando El trabajo Por ejemplo Acá Puedes hacer También un rectángulo Este rectángulo Lo duplicas Con control D Lo colocas Este extremo Lo agrandas Y estos dos objetos Lo alineas Alinear Por la parte superior Como ya tienes Esta presentación Lo único que haces Es seleccionar Ambas Y lo duplicas Y lo duplicas Y ya tienes Estos dos elementos Esto lo hicimos En la factura Recuerdan Cuando vieron De la boleta Perdón En la boleta Había una parte En la cual Les indique Que con la tecla Control y arrastre Puedes hacer Los duplicados Más precisos Luego todo esto Lo seleccionas Con control G Y ya tienes Este objeto Para escribir Adentro Entonces Puedes utilizar Dos Técnicas O hacer papel gráfico O utilizando Rectángulos Ya Y con eso Ya tienes Tus elementos Para poder trabajar Tus cuadros Hasta ahí ¿Alguna pregunta? Lo único que resta Aquí ¿Qué cosa es? Que le pongas Contenido Nada más El contenido Es texto Texto artístico Y el contenido Lo vas colocando Dentro de cada celda Estoy haciendo Lo más esencial Lo más Digamos Importante Para que Puedas apreciarlo Y lo demás Te vas a encargar Tú Por eso Requiero Nuevamente Si hay alguna duda Me indica Muchachos Para poder Volver a hacerlo O explicarles Con más detalle A ver Escucho Profesor ¿Me escucho ahora sí? Ahora sí te escucho Dime Como yo no tengo Pluma de contorno Y quisiera saber Cómo puedo hacerlo A ver No te apareció Para añadir el botón Pluma de contorno ¿Estás segura? Sí Sí me aparece Y cuando presiono No me aparece Pluma de contorno ¿No te aparece El cuadro de diálogo? Sí Ahí está su combinación De teclas Puedes pulsar F12 Y de aparecer Ah Yo estoy en computadora ¿Cómo puedo hacer Profesor? Ya por eso te digo Mira Si yo Hago una forma Y En esa forma Le doy click A la herramienta Selección Y luego Presiono la tecla F12 Me sale Mi cuadro de diálogo Pluma de contorno También 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 te sale así A ver Pruébalo Ya ¿Tienes El botón O tienes La tecla? A ver Cuéntame ¿Qué pasó? No No tengo Tengo El brillo De la computadora A ver Pásame tu pantalla Por favor Ya A ver Alice Tu caja de herramientas Ya Ahí está La herramienta Más ¿Cuál es tu pluma de contorno? Esa A ver A ver Dale click Sostenido Esa No Esa no es Pluma de contorno Esa no es Dale click El signo más Abajo 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 A ver No veo muy bien Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Ahí está Ahí está Baja Baja Ya Ahí dice Herramientas de contorno Lo ves Activa Ese casillero Herramientas de contorno Listo Sigue bajando Ya está todo Ya dale click Aquí afuera A ver A ver Ya no es Tu caja de herramientas La puedes arrastrar A la derecha Ah como lo hago profesor Dale click Desde la herramienta Selección Y arrastra A la derecha A ver Nada No sale No se mueve Ya vamos a usar el teclado A ver Vamos a usar el teclado Ya Cuando haces el teclado Que pasa con tu F12 Ahí Te sale el color El brillo Ya hay una tecla Que se llama FN En tu teclado De laptop Pulsa FN Y luego pulsas F12 Sin soltar FN Pulsas F12 Hay A ver ¿Nada? No Ya entonces De selección En la caja De herramientas Otra vez La pluma De contorno Debería salirte directamente A ver Alguien que tenga laptop Con su F12 Su profesor Este Que seleccione Y ahí en la esquina Usualmente aparece En la esquina De la mano derecha En la barra de propiedades En la barra de propiedades En la parte final Encuentra un botoncito Para que actives Tu cuadro de diálogo Pluma de contorno Selecciona la herramienta Pluma primero Ya Y en la barra de propiedades Busca al final Ahí La opción Cuadro de diálogo Pluma de contorno Tienes que buscarlo ahí En tu versión de Corel En esa caja De barra de propiedades Barra de propiedades En la parte superior Acá arriba Ajá Ahí busca Cuadro de diálogo Pluma de contorno Por ahí debes Conseguirlo ¿Ya? Más a la derecha Ya A ver ahí Ahí en esa anchura De contorno Dale click ¿Qué opción Este presente En la anchura Dale click Al triangulito A ese triangulito Al que está Al costadito derecho Acá No, no A la lista desplegable Donde dice ninguno Ya Dale Ya Ya Tesoro La pluma de contorno Para las laptop Entran en la barra En la barra de herramientas lateral En el signo más Más abajita Hay dos flechitas Al final de tu caja Al final de tu caja de propiedad Una flechita Al final de la Hay dos flechitas Más abajo En el signo más En el signo más En donde están todas Las herramientas Lo que habíamos visto Sí En la caja de herramientas Caja de herramientas En la lateral La que está acá al costado Exacto Claro Ahí Ya En el signo más Más abajito Hay una flechita Ya Observa por favor El signo más Abajito del signo más Hay una flechita ¿Ves ahí un puntero? No prescenas esta flechita Hay como un cuentagotas ¿Lo ves? Como un cuentagotas Ya más abajito Hay una flechita Al costadito del cuentagotas Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo A la derecha Arriba 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 Más arribita Arribita Más arriba Una flechita doble Ya la pasaste ya Más abajo por favor Debajo del signo más Ahí Al costado izquierdo Ahí Dale clic Sí, ahí Ahí presiona Dale clic Dale clic ahí Ahí está la herramienta De contorno El cuadro de diálogo Ah, ya ¿Sabes lo que pasa? Y les digo a todos En general Cuando ustedes arrastran Su caja de herramientas Les van a salir Todas las herramientas Que no han podido Observarse Y que se esconden De esa forma Por ejemplo A ver Alice Deja de presentar Un momento por favor Muchas gracias Ya Gracias a tu compañera También De hecho A ver Vamos a mostrar Observen por favor Ya en general Para todos por favor Las versiones a veces De Corel Tienen Distintas presentaciones Cuando tengas algún inconveniente Como en el caso De tu compañera Siempre utiliza Tajos de teclado Para que puedan Aparecerte tus opciones Ya En todo caso Acá En la caja de herramientas También se llena Y a pesar que lo haya activado Como les estoy mostrando aquí No aparecía Porque Estaba muy escondido Y acá Se le generó Una lista desplegable Para que pueda Mover más Y observar Sus herramientas Ya Las versiones También de Corel Que te permiten Manipular Tus herramientas Puedes arrastrar Las herramientas De un lugar a otro En algunas versiones Tú arrastras Las herramientas Y Puedes observarlas Con mayor detenimiento Afuera Bueno Espero que entonces Podamos Nosotros darnos cuenta Que Hay diversas maneras De ingresar Dependiendo de cada versión Que tengamos instaladas En nuestras computadoras Muy bien Entonces Esa es la manera De colaborar Estamos colaborando Entre todos Para poder apoyar A los compañeros Listo ¿Alguna otra pregunta Muchachos? Para hacer ya La parte final Que es esta Que es súper sencillo También ¿Qué es lo que vemos Aquí? A ver ¿Qué me indica? ¿Qué es lo que vemos Aquí? En esta parte ¿Qué es lo que vemos? Símbolos Estas viñetitas Que no la van a encontrar Listas Sí profesor Yo la encontré ¿En qué fuente están? En Windows 2 Me parece A ver En los dos Si lo desarrollaras tú ¿Cómo lo harías? Mira Para que lo trabajes mejor ya Ya está listo Bien Perfecto Pero si quieres hacerlo tú mismo ¿Cómo lo harías esto? Mira Haces un elipse Este elipse ¿De qué color le pintas? Primero color negro Lo duplicas Y acá vienes color blanco ¿Correcto? Color blanco Color blanco Acá Luego lo duplicas otra vez Y al duplicado ¿Qué se genera? ¿Qué color le vas a dar? Negro Negro Listo ¿Y ahora qué haces con los tres? Seleccionas todo Y luego lo alineas Y listo Ya te quedó tu viñeta ¿Te das cuenta? Sí Entonces Si ya está listo Bueno Ya lo pones Pero si no Tú mismo también te puedes crear tu propio material Utilizando la técnica que ya estamos presentando En este caso ya lo hiciste Ya está ya ¿Qué es lo que haces? Lo agrupas Control G Y luego Control D Y ya tienes acá tu viñeta Otra vez Control D Y ya tienes tres Ya tienes las tres para hacer esto Y lo vas alineando nada más Y ahí está Lo alineas Y punto Ahora Si quieres hacerlo de otra forma Control F11 Windex 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 dices ¿No? La 2 Windex 2 Windex 2 Windex 2 Ahí está A ver Buscamos 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 Windex 2 Para acá Wow Hasta el final Hasta el final Casi al final Casi al final No la tengo Pero de usted es distinto al mío Ya imagínate que el de tus compañeros también sea distinto Entonces Si no está Y no la tengo ¿Qué hago? Acá está Mira Ya la vi Está por aquí Esta debe ser ¿No? Me parece No es No es No es Te das cuenta Entonces En vez de estar buscando Si veo que es fácil de hacer ¿Qué entonces debo Pensar? Mejor Lo hago ¿Sí o no? Ya yo no lo tengo No tengo No tengo No tengo Sigo buscando Y no está A ver si Por acá Tampoco Parecía Pero no Ya No la tengo Punto ¿Qué hago? Lo realizo Y se acabó ¿Correcto? Muy bien Eso era lo único complicado Por lo demás Este rectángulo Con esquinas redondeadas Lo puedes hacer Esto también Y listo Señores Creo que Hemos terminado El ejemplo Lo único que queda Es que Lo realices Y le pongas un fondo ¿No? El fondo Si es un degradado Preguntas finales Por favor Porque ya se nos está Cortando el tiempo Preguntas finales Para mostrarles Su actividad ¿Alguna otra duda Sobre esta parte Muchachos? ¿De qué es el fondo? El fondo Es un fondo Degradado O de lo contrario Si quieres mejorar Tu diseño Si quieres mejorar Tu diseño Si quieres mejorar tu diseño Simplemente Buscas fondos celestes Degradados ¿No? En internet Y tienes un montón De variedad Buscas uno de ellos Y lo acoplas A Corel Puedes lograrlo Tú mismo Pero si quieres Uno como este Por ejemplo Lo copias Lo pegas Lo pegas Le das el tamaño De la página Obviamente Y esto lo mandas Pues atrás Derecho Orden Hacia atrás De la página Y ya tienes De este fondo ¿Correcto? Lo mejor Ya profesor Pero profesor Nunca sé Queremos hacerlo nosotros Esas líneas ¿Cuáles líneas? ¿Cómo se le hace? ¿Cuál es? Como el degradado Que tiene Ah no Este Este de aquí Que acabo de copiar Se hace en Photoshop ¿Ya? Pero en este caso En esta parte A ver Si Estas líneas También están hechas En Photoshop Si Neocorpus Entonces Este El degradado Que tú puedes hacer Es un degradado lineal O cónico O los tipos Que hemos visto Pero en este caso Si es un Degradado Más elaborado Como el que vemos Es De hecho Es importado Y creado Pues en Photoshop Que lo vamos a ver Ya La próxima semana ¿Si? Entonces Importa nada más Tu figura Para que te quede un degradado Gracias Y si quieres un degradado Distinto O mejor Busca En diversas páginas De internet Yo te recomendé Unas páginas Al principio de la clase No sé si alguno Ha llegado a entrar Si las tienes ahí En las grabaciones De la primera clase Indique algunas páginas En donde puedes Descargar fondos gratuitos ¿Ya? Son muy llamativas también Hay diversas páginas Que te permiten hacer eso Bien A ver muchachos Vamos a establecer Cuál es la actividad La actividad Es hacer esta Esta Portada Pero El día de mañana Tenemos actividad Asíncrona ¿Y saben cuál es la actividad Asíncrona? Es hacer esta Contraportada Que está acá Que es este En realidad Esto no es un tríptico Esto es una publicidad Ya vas a tener Ya vas a tener dos tareas Esta es la de hoy Esta es la de hoy Que ya hemos desarrollado Esta es la de hoy Y la de mañana Y la de mañana Esta va a ser tu tarea Asíncrona Del día de mañana O sea Tienes trabajo Para hacer Hoy y mañana Profesor Profesor Una pregunta Dígame Este Según La segunda tarea También se va a hacer Este Con líneas guías A ver En esta parte Según lo que estamos viendo Si también Podrías usar líneas guía Para determinar El tamaño De la hoja Y para alinearlo mejor Claro que si También pueden usar Ya profesor Gracias Muy bien Pasamos la asistencia Ya no sabemos Profesor Lo de mañana La tarea Se va a hacer El mismo Casi el mismo procedimiento Con lo que está haciendo hoy día Claro Las mismas técnicas Que estamos viendo hoy día Igual mañana Te van a servir Justamente Ya estamos en la parte Práctica Ok Ok Profesor Ok Ya A ver Voy a pasar El formulario de asistencia Atento Por favor Asistencia El día de hoy Marquen su asistencia Por favor Marquen su asistencia Y vamos a hacer algo simpático Para no recargarles de trabajo Miren Escúchenme por favor Hoy día La portada Del tríptico Ya está Casi lista Vas a tener plazo Vas a tener plazo Para presentar Para presentarlo Para presentarlo Hasta mañana A las seis de la tarde Como siempre Pero El trabajo de mañana El que te acabo de mostrar Que es la publicidad Como un volante ¿No? Vas a poder empezarlo El día de mañana Pero te voy a dar plazo Para terminarlo Hasta el día domingo ¿Está bien? Hasta el día domingo O sea El día de mañana Decimos presente Y ya la actividad En Classroom Que la voy a presentar Ahí está Y ustedes La van a empezar A desarrollar A partir de mañana En la noche Pero hasta el día domingo El día domingo Como siempre Yo Estoy trabajando Trabajo a partir De las seis Y empiezo a Ver tus avances Y tus trabajos Terminados De la actividad Del día de mañana O sea De el volante ¿Me deja entender? ¿Sí? Sí, profesor Qué bien Para descansar un poquito No hay problema Lo importante Es que practiques Doctor, una pregunta Dime Heiner ¿Me puedes adicionar Otro Otro más? Ah, ya Está bien No hay problema Ahí te mando Por el WhatsApp No te preocupes Muy bien Si quieren más ejercicios También se les puede brindar Entonces Quedamos de esta forma Profesor, ¿y usted? Sí, Mariano ¿Va a mambrar El video de la clase? Claro Siempre manda El video de la clase Mariano Siempre Ya, profesor Gracias Bien Entonces quedaríamos De esa forma Y con lo de hoy Estamos culminando Esta semana Que ha sido muy productiva Y nos queda solamente La evaluación de Corel Que va a ser La próxima semana Y con eso Estaríamos empezando Con Photoshop ¿Correcto? Bien Sí, profesor Muy bien, muchachos Entonces Me despido Les agradezco La atención Del día de hoy La grabación Se las voy a Pasar inmediatamente Subo a YouTube Y cualquier duda O consulta Siempre vamos a estar En línea En WhatsApp Para Lo que ustedes necesiten Les agradezco Que tengan Una bonita noche Y nos estaríamos viendo Ya en videoconferencia El día lunes Mañana Sincronamente Por WhatsApp Y también Por Classroom Para la actividad Del volante Pero En videoconferencia El día lunes ¿Correcto? Sí, profesor Listo Entonces Muchas gracias Dios mediante Nos vemos el día lunes Cuídense mucho Cuídense este fin de semana A cuidarse bastante Y Que Dios los bendiga A cada uno de ustedes Y sus familias Hasta el lunes Chao Hasta el lunes Hasta el lunes Chao Hasta el lunes Hasta el lunes